Hola, vamos a hacer el cuarto y último ejercicio de la práctica 6, que en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con FTP. Es un protocolo para trabajar con varios nodos. En este caso vamos a configurar un cliente FTP con esta librería de nodos, esta que os pongo aquí, y un servidor FTP con esta librería de nodos. En mi caso ya lo tengo hecho, ya he usado este servidor FTP, pero en este caso lo he puesto y lo podéis usar vosotros. He creado un servidor FTP público en erigrespo.com, en el puerto 7021, que lo tengo aquí. Ahí lo veis, es tan fácil como esto. Directamente un FTP, lo he instalado, he puesto este FTP, he puesto un usuario y una contraseña y he abierto el puerto 7021. De tal forma que cualquiera puede conectarse con un usuario y contraseña y mandar. Realmente, si alguien manda un fichero, o en este caso simplemente voy a mandar ficheros, porque es lo único que voy a hacer, es cuando mande un fichero directamente lo paso por el debut. No guardo nada, pero podría configurar para guardar ese fichero, como sea. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a capturar datos de los que estamos publicando por MQTT en el broker público, en erigrespo.com, y los vamos a guardar en un fichero local en nuestra Raspberry Pi en formato CSV, y luego una vez que vamos cogiendo datos, y luego vamos a hacer un botón para el dashboard, de tal forma que al pulsarlo vamos a mandar esos datos que hemos acumulado en el fichero CSV, los vamos a andar al servidor, vamos a volcar, y vamos a borrar ese fichero que hemos generado, ese fichero CSV, inicializándolo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a la parte, al principio, ¿no? Bueno, entramos aquí a new red, y bueno, primero pues vamos aquí a, pues vamos a poner MQTT, MQTT in, y vamos a conectarnos al broker público, ahí lo tengo configurado, ¿y a qué topic? Pues vamos a ver aquí, entonces, está haciendo unas pruebas, y vamos a ver aquí en MQTT Explorer. Vale, pues voy a coger los datos de Antonio, por ejemplo, una persona que está a más de 600 kilómetros, que tiene su, su Wemos de 1 mínimo, mandando temperaturas, ¿vale? Pues voy a coger estos datos, y los voy a, me voy a suscribir a ellos, ¿vale? Control V, ahí está, curso Wemos, vale, perfecto. Y luego lo que voy a hacer es, esos datos los voy a guardar en mi Raspberry Pi, para ese uso, file, file es, bueno, tenemos file, y si vamos aquí a la ayuda, escribe lo que me viene en el payload de mensaje a un fichero, y también tenemos la función filing, que lo que hace es, vamos a ponerlo aquí, hay filing, que lo lee, ¿vale? Nosotros vamos a escribir, no vamos a leer, así que yo lo uno, y directamente, vamos a ver la configuración, tengo que ponerle en qué fichero, pues en este caso lo voy a hacer a home, barra pi, barra, en este caso ya lo he preparado aquí, ves, aquí lo tengo, voy a borrarlo, rmtems, csv, ya está, vale, así que lo voy a copiar en esta ruta, ¿vale? homepdownloads, por ejemplo, ¿vale? Hay que poner siempre la ruta completa, barra temps, temps, voy a poner temperaturas.csv, ¿vale? Y además lo que va a hacer es que cada vez que me llega un nuevo mensaje, lo que va a hacer es append to file, es decir, lo va a añadir, hay varias opciones, override file o borrar el fichero, y voy a añadir una nueva, una nueva línea por cada ficha, o sea, me van a llegar, vale, toné, y así de simple ya estoy creando mi fichero. Si quiero ver lo que llega, me pongo un nuevo debug, aquí está, para verlo lo ponemos, hacemos un deploy, me pongo aquí en el bug y ahí está, vale, ahí lo veis. Así que si yo me voy aquí, ya veis que me ha quedado temperaturas.csv y si hago un cat, pues ahí veis las temperaturas, ¿vale? Pero esto no es un fichero csv, realmente yo lo que quiero es guardar la fecha, es decir, la fecha, coma y la temperatura, ya tendré un csv. En este caso, pues lo que vamos a hacer es modificar ese payload que me está llegando y añadiendole la fecha, pero bueno, eso lo haremos en el siguiente vídeo. Adiós.